Vamos a conocer la historia de esta migrante venezolana que vende antojitos de su país para solventar sus gastos durante su estancia aquí en la capital del estado. El tequeyoyo es un antojito venezolano que Degnalin Marín vende desde hace dos meses que llegó a Chiapas para poder subsistir durante su migración a una mejor calidad de vida. Hoy en día estamos vendiendo el tequeyoyo, muy parecido al bolobán, es a base de harina de trigo, por dentro lleva tocineta, queso cotija y plátano maduro frito. Degnalin comenta que sus principales compradores son venezolanos, pero uno que otro mexicano se acerca para probar esta novedad que trae desde su país. O sea, los venezolanos los compran porque ya lo conocen y les gusta. El mexicano lo compra por curiosidad, pero aparte de la curiosidad les ha encantado. El mexicano nos pide 15, 20, 30, o sea, les ha encantado el tequeyoyo. La venta de este antojito le ayuda a solventar los gastos de comida y arrendamiento, ya que tiene una hija pequeña y no la quiere poner en riesgo durmiendo en las calles de la ciudad. Hasta ahora no sabemos si nos vamos a quedar o nos vamos, pero sí estamos en el proceso de la cita, si sale la cita bien, pero si no, bueno, seguimos acá porque no nos ha ido mal. El que trabaja le va bien. Como ella, muchos migrantes más tratan de ganarse la vida de manera honrada mientras transitan a Estados Unidos, donde esperan ser recibidos por familiares o simplemente encontrarse con el sueño americano. Con imágenes de Pedro Robles, informo para Noti13, Julio Huerta.